Si tú estás pasando por momentos difíciles, no te preocupes que Dios siempre estará contigo. Esta alabanza especialmente para ti, si te encuentras en un momento triste, un momento que acabas de perder el amor de tu vida, que acabas de perder lo más preciado que tienes en esta vida, la verdad que siempre, siempre habrá una salida. Y cuando te agarras de las manos de Dios y le pides con ese clamor, con esas ansias de que te escuche, de verdad que Él siempre estará ahí para ti. Esta canción te la mando de parte de Dios, con mucho cariño, y esperamos que te ayude en ese momento difícil que estás pasando en esta vida. Un día caminaba, muy triste por ahí, Mi corazón gritaba, ya no quiero vivir, Sintiendo mi tristeza, oí hablar de ti Jesús, Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Ni yo... Ni yo...